listo monitor perfecto a ver vamos a ver si estamos aquí dile si le podemos compartir el video a ver dile que si puedo compartir el video vamos a ver es que aquí me marca que si íbamos compartir el video como estamos amigos de pues yo ya los estoy viendo ustedes ya están en vivo aquí tengo una me está mandando una alerta que si comparto el video o comparto este video con amigos o lo quito o lo ignoro lo ignoramos bueno ok ya lo ignoré listos amigos de la comunidad universitaria vamos a empezar otra vez si no fuese monitor tuvimos un problema técnico pero ya estamos otra vez aquí como están para mí es un placer estar con ustedes vamos a agradecerle a la gente que hizo posible este que compartiéramos un poquito de de conocimientos de actividad física con ustedes les mando un saludo a toda la comunidad universitaria me presento rápidamente soy entrenador en la disciplina de boxeo es mi especialidad boxeo rápidamente soy entrenador fui entrenador de la selección olímpica que fue a Beijing que fue a Londres actualmente soy entrenador profesional he hecho dos campeones del mundo actualmente trabajo con la selección del ejército tenemos ahí varios prospectos que van muy bien van invictos entonces vamos a darle ok monitor listo comenzamos con un calentamiento ahora comenzamos al revés de pieza a cabeza comenzamos con círculos hacia afuera con mi tobillo derecho pies nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos mismo pie hacia adentro mismo pie cambiamos nada más el círculo del tobillo cinco cuatro tres dos cambiamos al otro pie diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio hacia el otro lado diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos dos cambio ahí mismo si despegan la punta del talón del pie nada más levantamos talones diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambiamos rodilla al frente y atrás sencilla sencillo vamos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambiamos vamos a la cintura cintura círculos hacia mi mano derecha vámonos círculos círculos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambia al otro lado ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio al frente y atrás al frente y atrás eso es muy bien perfecto muy bien venga 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 cinco cuatro exagérame exagérame tres dos uno cambio y al frente vamos a los hombros al frente diez segundos al frente y diez atrás diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos vamos a los hombros al frente cambios atrás nueve ocho siete seis cuatro tres dos uno cambio de frente diciendo que no con el vuelo diciendo que no diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio diciendo que sí diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio hacemos unos brinquitos ahí ligeros tranquilo eso es muy bien monitor muy bien excelente excelente hijo eso es vamos a los estiramientos abrimos compás manos de los dedos de las manos tocan punta de los pies eso es perfecto diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio arriba misma posición solamente atrás echamos el cuerpo el cuerpo hacia atrás que el cuerpo toque el piso eso es cinco cuatro tres dos cambio de frente cerramos los pies punta de las manos toca punta de los pies diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio una posición hasta atrás hasta atrás hasta atrás monitor diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio brinquitos monitor brinquitos otra vez eso es brinquitos saltamos el cuerpo cojamos el cuerpo un poquito solturita cambio mano izquierda deja la mano derecha tiempo eso es monitor vamos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio al otro lado diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio una vez más brinquitos soltamos ahí sueltos arrojamos relajamos el cuerpo un poquito esta unidad del entrenamiento vamos a utilizar solamente unas mancuernas o si no tenemos mancuernas en casa unas botellitas de agua de medio litro o de un litro si tenemos mucho mejor listos estamos en el calentamiento seguimos con el calentamiento pasamos a la parte un poquito más pesada del calentamiento listos comenzamos con sentadilla lateral izquierda derecha vamos a un segundo tiempo eso es espalda recta espalda recta muy bien más rápido más rápido más rápido y abajo y abajo sentadilla 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 eso es muy bien cinco cuatro tres vamos en veinte segundos de cada ejercicio tres dos uno cambio trotamos ahí suave trotamos muy suave de perfil monitor yogis yogis traseando vámonos veinte segunditos arriba arriba las rodillas arriba arriba vamos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambiamos de frente trotamos 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 listos de perfil monitor otra vez sentadilla al frente y tengo parado atrás vámonos cambio eso es muy bien excelente monitor muy bien háganlo bien en casita son días difíciles pero con deporte en casa todo se hace más fácil ok eso es eso es eso es cinco cuatro tres dos trotamos trotamos monitor trotamos suave suave eso es volvemos otra vez a mis sentadillas laterales vámonos cambios eso es perfecto perfecto bajamos la cadera hay que bajar la cadera la espalda siempre va recta la espalda siempre va recta muy bien eso es diez segundos nueve 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 ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambiamos trotamos 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 el perfil monitor y la sentadilla de frente y de atrás vamos los cabros eso es eso es muy bien monitor excelente excelente seguimos seguimos diez segundos listos nos paramos en guardia nos paramos en guardia los que son derechos con el pie izquierdo por delante los que son izquierdos con el pie izquierdo por delante listos agarramos nuestras manguernas una combinación muy sencilla para hacer esto más más fluido cuatro rectos monitor y cruzado venga cuatro rectos y cruzado y otra vez cuatro rectos y cruzado y otra vez y cruzado y otra vez eso es monitor acuérdense la técnica del boxeo es importante hay que estar bien parados los pegos los codos completamente pegados al cuerpo y los brazos si son los golpes rectos totalmente estirados si son curvos hay que darles un poquito de amplitud porque son golpes que van al contrario entonces hay que hay que abrirlos cuatro rectos y cruzados vamos en casita tienen que hacerlo bien tienen que hacerlo mejor que mi monitor y cruzado cuatro rectos y cruzado cuatro rectos y cruzado caño el monitor seguimos calentamiento seguimos el calentamiento solamente estamos calentando cortamos cortamos suave ya calentamos un poquito mis piernas vamos a los brazos otra vez vamos lagartija normal diez lagartijitas nada más diez una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve trotamos trotamos buenas tardes buenas tardes a todos los que están conectados buenas tardes trotamos otra vez monitor abrojamos los brazos relajamos el cuerpo lo que hicieron mis piernas con lateral lo hacemos con las manos ¿listo? cambio caminamos una caminamos a mi derecha dos caminamos a mi izquierda tres caminamos a mi derecha cuatro caminamos a mi derecha cinco caminamos a mi derecha seis siete ocho nueve y diez vámonos otra vez en guardia otra vez en guardia tiramos golpes rengos ahora vamos a tirar uppers los uppers son golpes ascendentes de abajo hacia arriba cuatro uppers y cruzado cuatro uppers y cruzado cuatro uppers empezamos a mi izquierda siempre pasamos a mi izquierda uno dos tres cuatro y cruzado y otra vez uno dos tres cuatro y cruzado ponte de frente uno dos tres cuatro y cruzado muy bien monitor eso es uno dos tres cuatro y cruzado y otra vez uno dos tres cuatro y cruzado y otra vez uno dos tres cuatro y cruzado última uno dos tres cuatro y cruzado vamos a hacer una pausa nuestro calentamiento vamos plancha monitor planchita ahí planchita me apoyo sobre mis codos mi cuerpo totalmente vertical sin bajar la cadera y subir la cadera eso es muy bien eso es saludos rosa saludos david eso es muy bien vamos a descansar ahí cuarenta segunditos venga me faltan quince catorce trece doce once diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos vámonos arriba monitor seguimos con el calentamiento ok ya trabajamos un poquito la pierna calentamos la pierna calentamos los brazos calentamos con un poquito de técnica vamos a combinarlo listo monitor vámonos viene para allá yoguis yoguis vámonos más rápido más rápido eso es muy bien excelente 10 nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio troto recupero recupero cinco segunditos cuatro tres dos lagartija diez vámonos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno cambio trotamos suave 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 sentadilla lateral vámonos cambio eso es eso es vamos en casita vamos vamos tratar de poner el mismo ritmo de aquí del monitor eso es diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambio trotamos recupero cinco segunditos mismo trabajo de las piernas mismo trabajo de los brazos lateral vámonos camino a mi izquierda lagartija camino a mi derecha lagartija perfecto excelente monitor muy bien eso es los dos muy bien venga 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 seguimos diez segundos nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambiamos arriba trotamos vamos a dar un poquito de técnica ahí un poquito de técnica trotamos trotamos cinco cuatro tres dos uno cambio tres tres cuatro rectos cruzado cuatro óperes cruzado abre un lento monitor listos dos tres cuatro y cruzado un dos tres cuatro óperes y cruzado cruzado es el golpe que viene con la mano izquierda por fuera cruzado ok venga eso es estamos trabajando golpes rectos y curvos no hay más en el boxeo solamente hay golpes rectos y curvos ya los nombres que se derivan que óperes que cruzados que volados ya son de cada entrenador pero solamente existen dos golpes rectos y curvos cuatro rectos y cruzado cuatro rectos y cruzado cuatro uppers cuatro uppers y cruzado muy bien monitor veinte segunditos más eso es seguimos seguimos vamos diez segundos tiempo recuperamos recuperamos ahí listos vamos a hacer un poquito de técnica pasamos ya el calentamiento vamos a la técnica de boxeo la parte principal de nuestra unidad de entrenamiento que es boxeo vamos a trabajar nuestro paso de péndulo pero con el jump al frente cada que doy el paso al frente cada que doy el paso al frente tiro mi jump mi recto izquierda vamos tiempo eso es eso es muy bien eso es muy bien ponte de frente para que te vean como tiras el recto de izquierda al frente al frente al frente eso es muy bien seguimos trabajando este paso de péndulo este paso nos sirve para hacer ataques y contra ataques o simplemente pintas ok cambiamos monitor paso de péndulo paso atrás y derecha recta al frente atrás y derecha recta ese es al frente atrás y derecha recta rápido al frente atrás y derecha recta al frente atrás ese es eso es damos un paso al frente un paso atrás y derecha recta al frente atrás y derecha recta si no tenemos manguernas en casa un par de botellitas de agua de 500 mililitros o de un litro mejor gracias gracias por la buena vibra buen entrenamiento gracias seguimos saludos frida saludos cosme como estas cosme vamos a hacerlo bien cosme ok cambiamos solamente pasos de péndulo cuando voy al frente acompaño el paso con el golpe ok 1 2 y salgo 1 2 y salgo 1 2 y salgo continuo continuo paso y golpe venga 1 2 y salgo 1 2 y salgo continuo 1 2 y salgo 1 2 y salgo 1 2 y salgo son golpes rectos totalmente estirados los brazos ok seguimos bonitores eso es salgo 1 2 y salgo 1 2 y salgo 1 2 y salgo perfecto bonitores medio minuto medio minuto vamos seguimos seguimos tirando bonitores 1 2 y salgo ponte de perdiz para que vean como lo tiras ahora 1 2 y salgo 1 2 y salgo 1 2 y salgo eso es vamos a llegar a una variante cuando salgo tiro 2 rectos de derecha juego 1 2 y salgo 1 2 salgo 2 derechas eso es entro 1 2 salgo 2 derechas entro 1 2 salgo háganlo bien en casa háganlo bien en casita 10 segundos 10 segundos de puros golpes rectos de frente bonitores vámonos 10 segundos puros rectos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 tiempo recuperamos un poquito en casa recuperamos aquí también vamos a dejar las mancuernas siguiente combinación sencillas para que esto sea fluido vamos izquierda recto de izquierda recto de derecha cruzado de izquierda recto y cruzado son 5 golpes 4 rectos y un cruzado pero van intercalados izquierda derecha cruzado derecha cruzado vamos a hacerlo lentos bonito listo venga tiempo 1 2 cruzado recto y cruzado y otra vez 1 2 cruzado recto y cruzado vamos a hacerlo más rápido ya no tenemos mancornas en la mano ya no tenemos botellitas de agua entonces lo hacemos más rápido eso es muy bien uno 2 cruzado recto y cruzado 1 2 cruzado recto y cruzado continuo continuo vámonos casita haganlo igual no lo hagan igual háganlo mejor en casa ok eso es muy bien perfecto perfecto muy bien excelente vamos de frente ponemos la variante aquí péndulos pero laterales laterales voy a estar trabajando mis péndulos cuando doy la palmada tiramos la combinación 1 2 cruzado recto y cruzado y seguimos con pasos laterales con pasos de péndulo pero laterales eso es estos pasos de péndulo laterales es lo mismo son ataques son defensas los tiros para hacer ataques y defensas pintas también ok vamos monitor tiramos ahí la combinación seguida y otra vez tiramos tiramos monitor y otra vez y otra vez marca me dieron golpes marca me dieron golpes y otra vez 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 cambio péndulos al frente y atrás péndulos al frente y atrás al frente y atrás eso es péndulos péndulos entra y salgo entra y salgo acuérdense la combinación 1 2 cruzado recto y cruzado continua listos vamos los tiempos combinación 1 2 cruzado recto y cruzado bien parada bien parada ahí 1 2 cruzado recto y cruzado continuo continuo vamos 1 2 3 4 y 5 y péndulos y otra vez 1 2 3 4 y 5 y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez vamos 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 y otra vez más rápido más rápido más rápido no tengo peso en las manos y otra vez y otra vez una más vamos a tirar solamente uppers de 10 segundos 10 segundos de puros uppers cambio puros uppers uppers tiramos 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 5 4 3 2 1 tiempo listos listos venga 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 vámonos al piso lagartija vámonos fuego 10 10 vámonos 9 8 7 6 5 4 3 2 cambio arriba buscamos la mancuerna buscamos la mancuerna solamente recto vámonos 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 cambio en guardia lateral sentadilla y regreso juego sigue sigue baja 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 vamos vamos sigue 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 vamos 5 4 3 2 cambio en guardia puros uppers puros uppers vámonos uppers uppers sale bueno parte bien sale bueno agita el golpe 5 4 3 2 1 cambiamos otra vez al piso listos una plancha y una lagartija la plancha es con los antebrazos lagartija plancha lagartija eso es muy bien plancha lagartija venga venga en casita es lo mismo es lo mismo pero mejor allá en casa ok plancha y lagartija plancha y lagartija plancha y lagartija perfecto eso es muy bien 10 segundos más vámonos vámonos plancha lagartija márcame bien a lagartija márcame bien a plancha eso es 5 4 3 2 1 cambio vámonos arriba en guardia solamente golpes cruzados curvos aquí a la cabeza el golpe viene desde abajo desde la punta del pie viene desde la punta del pie pasando por la pierna por la cadea por los hombros dale vuelo dale vuelo al golpe eso es 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 cambio ahí mismo sentadilla al frente y cago parado atrás vámonos tiempo bien muy bien muy bien eso es 5 4 3 2 vámonos de frente en guardia vamos a tirar la combinación que tú quieras en casa vámonos aquí lo mismo monitores tirando lo que tú quieras sombra libre lo que tú quieras tirar pero cuida la técnica bien parados dale bien tiramos 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 eso es muy bien perfecto tira lo que tú quieras pero bien parado cuida la técnica dale bien la dirección al golpe a los golpes que vienen de abajo hacia arriba a los uppers a los cruzados que vienen por fuera a los rectos bien estirada la mano eso es perfecto perfecto cambio hacemos el desplante en guardia hacemos un desplante aquí la rodilla de atrás es la que toca el piso y continuo y continuo y continuo vámonos las manos se mantienen en guardia pegando a los codos las manos arriba eso es perfecto monitor lo estás haciendo excelente eso es muy bien vamos en casita háganlo igual háganlo igual 10 segundos más abajo más abajo allí más abajo allí con la espalda recta cambio de frente tiramos la combinación uno dos pulsados recto y pulsados eso es y otra vez combinamos combinamos un poquito de fuerza con un poquito de técnica y otra vez uno dos pulsados recto y pulsados perfecto y otra vez una más otra más cambio vámonos al piso al piso todo el peso del cuerpo lo van a cargar mis brazos listos ponte de perfil monitor eso es ahí como estamos la cadera no sube ni baja abrimos y cerramos los pies cambio vámonos eso es muy bien este ejercicio es mi favorito venga 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 vamos vamos eso es seguimos 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 cambiamos pies juntos a los lados pies juntos a los lados izquierda y derecha izquierda y derecha eso es muy bien monitor perfecto 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 sigue 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 ahí monitor sigue cambio rodillas rodilla izquierda toca codo derecho rodilla izquierda toca codo derecho y con alternando alternando pero rápido rápido eso es muy bien monitor excelente 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 vámonos en casita háganlo igual en casita háganlo igual o mejor háganlo mejor sigue 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 vámonos terminamos con 10 lagartijas cambio fuego 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 vamos una dos tres cuatro y cinco arriba recuperamos recuperamos cómo está monitor excelente perfecto muy bien recuperamos un poco recuperamos un poco listos y otra vez vamos con la técnica vamos ya a entrar a nuestra parte final del entrenamiento ok vamos nada más combinación sencilla uno dos al frente paso atrás recto de la derecha cruzando izquierda recto de la derecha cruzando lo hacemos de esto uno dos atrás derecha cruzando derecha cruzando listos vámonos tiempo atrás eso es muy bien es importante mandar bien la dirección del golpe estirar bien los brazos cuando el golpe es recto darle la amplitud por fuera o por abajo si el golpe es curvo y los pasos los pasos esos pasos son importantes eso es nos permiten entrar y salir y salir de la distancia de nuestro de nuestro oponente vamos vamos muy bien perfecto monitor eso es seguimos y atrás y al frente y atrás eso es seguimos seguimos muy bien perfecto perfecto eso es seguimos 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 trabajando y otra vez y otra vez y otra vez eso es muy bien vamos a cambiar vamos a cambiar péndulos con el jab entrando y saliendo cambios vámonos tiempo eso es hay que hacer bien el paso del péndulo que se vea que entra si que sale no es todo bien trinsar bien trinsar no es brincar en el mismo lugar no es entrar y salir con el golpe con el golpe con el golpe con el golpe eso es perfecto monitor muy bien muy bien cambiamos paso al frente paso atrás derecha paso al frente paso al frente paso atrás paso atrás y derecha paso al frente paso al frente paso atrás y derecha muy bien monitor eso es vamos 10 segundos 10 segundos 9 7 6 5 4 3 2 1 tiempo recuperamos no tenemos ningún historio que pasa contigo que pasa contigo amigos de la comunidad universitaria vamos a entrar a nuestra parte final de nuestro entrenamiento ok hacemos un poquito de aeróbico abdominal recuperamos otra vez aeróbico abdominal 3 veces y pasamos a los estiramientos ok listos vamos comenzamos con los jumping jacks listo abre y cierra venga tiempo vamos un poquito más atrás doctor ahí más atrás más atrás cambio rodillas 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 al frente vamos rodillas rodillas más rápido pasa arriba pasa arriba pasa arriba pasa arriba venga 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 vamos sentados 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 abiertos arriba y abajo arriba y abajo los hombros eso es seguimos 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 sigue 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 ahí mismo abrimos y cerramos abrimos y cerramos abrimos y cerramos venga 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 seguimos trabajando seguimos trabajando el abdomen seguimos trabajando el abdominal cerramos arriba y abajo vamos cambio arriba y abajo eso es muy bien monitor arriba y abajo arriba y abajo ahí dale 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 venga monitor 10 segundos dejamos los pies arriba completamente estirados 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 vamos arriba 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 vamos a imaginar ahí en casita que tenemos una línea sobre esa línea vamos a entrar y a salir pero con yoguis salgo entro salgo entro ok vámonos tiempo en tu mismo lugar en tu mismo lugar entra sales salgo entro salgo entro vas rápido no te pierdes los pies no te pierdes los pies no te pierdes los múltiples sigue 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 vamos a hacer el yo pillado pero con sentadilla vamos los callos yo pillado con sentadilla no 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 sentadilla nunca dejé la gatija monitor eso es aquí monitor aquí aquí eso es eso es eso es muy bien monitor mas abajo mas abajo 10 segundos sentado sentado monitor listo vámonos abrimos y cerramos ese es muy bien muy bien muy bien seguimos 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 abiertas abiertas arriba y abajo cambio 10 segundos venga 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 abiertas arriba y abajo arriba y abajo dale 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 seguimos trabajando seguimos arriba y abajo arriba y abajo ahí metemos la variante abiertas completamente estiradas arriba dejamos arriba 10 segundos 2 9 8 7 6 5 4 3 2 cambio arriba última última serie listos de lado completamente salgo y esto salgo y esto pies juntos vámonos cambio eso es eso es ahí más rápido ya acabamos monitor ya acabamos izquierda y derecha izquierda y derecha izquierda y derecha cambio abre y cierro pero con sentadilla abre y cierro pero con sentadilla cierra con sentadilla eso es muy bien monitor muy bien muy bien seguimos 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 venga venga sentadilla cerrada sentadilla cerrada 10 segundos Venga, venga, venga ¿Cómo sale en casa? ¿Todo bien? Gracias, gracias Gracias Sara, muy bien 5, 4, 3, 2, 1 Vámonos, sentados Abdominal, mi favorita Encoge, estira Y arriba Encoge, estira y arriba ¿Listos? Vámonos, tiempo Vámonos 10 segundos Amárquenos bien Encoge, estira, arriba Encoge, estira, arriba Encoge, estira, arriba Muy bien Tiempo Vámonos Arriba, trotamos Trotamos suave Trotamos suave Muy suave ¡Venga, nada más 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Cambio, arriba Les mando un saludo Les mando un saludo Les mando un saludo Con el deporte Con el deporte Se hace más fácil Un saludo De mi monitor José Pueblo Mandragolo A todos Saludos Cuídense Adiós 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 Adiós